La Carta 23 muestra de que Carta Abierta tiene colgado diversas plumas y que no es un escritor, que tiene diversos lenguajes, por lo tanto. Y esto es importante porque es parte de nuestra tradición. Bueno, y así nacimos, como más allá de este momento en que cada uno se incorporó y el origen de Carta Abierta es ese, es tener en su seno y respetar, difundir, proveer, promover que se expresen diversas lenguajes. Creo que esta es una expresión de diversidad y que era necesaria, por otra parte, porque, como decía ella muy bien en la reunión de Economía Abierta-Botsmann, ella sentía, me interesó esa observación, que era una carta muy buena para militarla. ¿Qué quiere decir? Me sorprendió. Me sorprendió porque, por supuesto, me sorprendió agradablemente. Porque a veces se nos tilda de que escribimos para poca gente y esta combinación de que tenemos diversas lenguas y las posibilidades de militarla es una combinación fundamental que nosotros tenemos que resguardar en todo nuestro camino. Y hacerlo, y militar, hay que militar todas las cartas, porque militarlas significa respetar todas las lenguas. Entonces, es un mecanismo de reagimentación de nuestros propios espíritus, de nuestras propias expectativas, de nuestros propios deseos, respetar y militar todas las cartas. Esta es muy rica y que hay que militarla. Gracias.